Cada día quiero estar más cerca de ti, Señor Y contemplar la hermosura de tu Espíritu Santo Así alabamos tu nombre, Jesús Juntamente con la tu pasión Fuente de vida y tenta Cerca de ti yo quiero estar Para escuchar tu voz y aprender de ti Quiero ser un plantejo de tu amor Yo quiero vivir solo en tu voluntad Jesús, tú eres mi buen pastor Conoces mi camino Jesús, puedo confiar en ti Porque tú eres mi fortaleza Hazme por la mañana tu misericordia Porque en ti he confiado Porque en ti he confiado Hazme saber el camino por donde voy Porque en ti he confiado Porque en ti he confiado mi alma, Señor En ti he confiado mi amor Cerca de ti yo quiero estar Para escuchar tu voz Y aprender de ti Quiero ser un plantejo de tu amor Jesús, yo quiero vivir solo en tu voluntad Jesús, tú eres mi buen pastor Jesús, tú eres mi fortaleza Fortaleza Te alabo Señor Te alabo en tu nombre Padre Tú eres grande Señor Jesús Y no hay otro como tu papá Te alabo Señor